Música Amigos de Movimiento GT, el diputado Cristian Álvarez fiscaliza la planta Santa Luisa debido a quejas por la gran falta de agua hacia los vecinos de la parte de la zona 16 por problemáticas causadas por un motor descompuesto veamos y analicemos juntos esta segunda parte de la fiscalización por el diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo Bueno, seguimos acá en la entrada de la planta Santa Luisa zona 16 y algunos detallitos interesantes fuimos con la ingeniera, si usted voltea a ver para allá allá viene ese carro que está dando vueltas ahí está un tanque de agua aquí sale el agua ya limpia se va en un tubo llega a una parte allá de distribución de agua y desde allá, eso está diseñado así desde hace mucho tiempo mandan vía dos bombas de 60 caballos de fuerza el agua de regreso al tanque elevado que usted, aquí no se ve pero está aquí atrás ahí se va el agua y el problema creo yo a mi juicio es el siguiente hay dos motores allá atrás dos motores de agua dos bombas de agua que suben el agua solo funciona uno, no funcionaba el otro el verdadero problema vecino por el cual usted en zona 16 pasó varios días sin agua es porque no tenían un motor de repuesto no hay inversión en un motor de repuesto prefieren, como ya se lo he dicho, comprarse carros entre ellos mandar a pintar adornar las cosas y no entrarle a los problemas de fondo de esos motores deberían de tener dos o tres de repuesto para poderlos rotar se arruina uno y llega otro por eso que se tardaron cuatro o cinco días ¿quién paga los platos rotos de esa ineficiencia de empagua? usted ahora venga, estos días se lo había contado yo la vez pasada que vine aquí a la planta le voy a decir también porque usted no tiene agua en su casa mejoramiento del tanque elevado válvulas de control operacional transformación de energía eléctrica y todo tres millones de quetzales iban a ser un tanque que nunca hicieron le voy a contar otra cosa rápidamente en lo que nos vamos ya devolvimos las cosas le voy a terminar de contar algo vea usted estos estos cilindros que era una tecnología que usaban con anterioridad para filtrar el agua y terminarla de ponerla o arreglarla en buen estado ahí están, tirados no funcionan es decir usted mira eso ahí desperdiciado solo imagínese que esa es menos capacidad de filtrar agua menos capacidad de filtrar agua o sea de limpiar el agua quiere decir dos cosas vecinos dos cosas la primera es que usted va a tener menos agua en su casa y la segunda es que usted va a tener agua de menor calidad en su casa espacio hay la tecnología está hay gente preparada como pues aquí en Empagua gente que lleva años que sabe su trabajo y que lo único que necesita es que confíen en ellos que se invierta el dinero en lo que se tiene que invertir que es en más capacidad de limpiar y distribuir agua toda vez esta gente siga queriendo contratar estas empresas que le dan el ISO a 9000 toda vez la prioridad sea remodelarle remodelarle la oficina a la gerente de Empagua y el último piso de Empagua para que estén viviendo ahí como reyes con carros nuevos con oficinas super arregladas toda vez esa sea la prioridad del alcalde y de la gerencia de Empagua usted va a pagar los platos rotos de todo esto que no funciona usted es el que va a tener que comprar por estos 5 o 6 días sin agua una cisterna de agua de 400 a usted es el que le van a pagar la factura de que el alcalde no le entre a los problemas reales de la ciudad usted es el que paga las facturas de que tengan a una licenciada que no sabe nada de ingeniería ni de agua dirigiendo Empagua usted es el que va a pagar las consecuencias o las está pagando de que despidan a gran número de buenos trabajadores de Empagua usted es el que paga las consecuencias de que no potencialicemos el recurso humano dentro de Empagua por eso es que es importante entrar a estos lugares conocerlos y sabe que también es importante oír las versiones de la municipalidad por eso es que nosotros constantemente los citamos y no llegan porque saben que hablamos con la verdad en la mano porque saben que los mentirosos son ellos le voy a hacer otra fiscalización para irle demostrando como cuando la municipalidad en general y Empagua se quieren defender lo que terminan es diciendo más y más mentiras pero bueno terminemos hoy les quiero desear un feliz sábado que tenga mañana una un buen domingo que pueda ver la final que gane su equipo mi equipo se quedó en el camino así que me gozaré ver a mis hijos su primer mundial que le van a Argentina y a ver como se gozan su primer final su primer final mis hijos pásala usted muy bien este domingo que pueda estar con su familia y nosotros seguimos fiscalizando y yo le sigo agradeciendo a usted su confianza que nos siga en estas redes en estas fiscalizaciones y que esté pendiente y sobre todo que vea que si hay soluciones porque si mejoramos estos filtros si mejoramos digamos las fuentes de agua de arriba poniéndole demandas a los alcaldes que ensucian vamos a tener más agua no debiéramos de pasar problemas de agua en invierno en verano es otro el problema pero en invierno y a esta época no debiera ser esta hoy tenemos un problema porque el agua viene muy sucia nadie se preocupa por los recursos naturales que no sean contaminados vea esto lo que significa vecinos es que si hay soluciones pero prefieren dejarlo todo tirado dejarlo todo para mañana de robarse el dinero invertirlo en otras cosas hay oportunidades de ir mejorando pero bueno gócese el mundial que tenga un lindo fin de semana estamos por cierto los de allá abajo los mecánicos déjenme decirle para si ustedes de aquí de la zona 16 nos prometieron allá abajo que hoy iban a arreglar el motor que estaba malo y que iban a poder tener agua o sea hoy en la tarde usted deberá tener agua en su casa si no me cuenta y venimos mañana antes de la final a ver que pasó en el tanque de rebombeo que esté muy bien este es el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros vídeos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau